Se mantiene la reserva de la identidad de los jurados. Por eso la doctora explicaba claramente que es por el número de documentos. Una vez que haya un caso en particular, concreto y preciso, supongamos de 80 personas sorteadas de la circunscripción, por decir algo, de Esquel, ahí se cita a esas personas para que de esas 80, por ejemplo, queden 12, 6 hombres y 6 mujeres que van a conformar el jurado. Siempre manteniendo y preservando la identidad de los jurados. Doctor, una cuestión importante, ¿qué pasa con aquellas personas que no pueden asistir o ya sé que es una carga y usted nos va a explicar cómo es el proceso, digo, qué personas no pueden o no deberían participar en un juicio por jurado? No, no, hay una instancia previa al juicio, que es donde se entrevista, por ejemplo, a estas 80 personas y ahí hay cosas que el padrón no puede dar. datos como, por ejemplo, de tener un problema de salud, un problema de traslado, un problema de viaje, todas esas cuestiones se consideran en el momento que se hace la selección de los 12 jurados. ¿Los jurados se seleccionan por cada uno de los juicios? No. ¿O se selecciona el jurado y el juicio qué? Se selecciona, por eso se hace este sorteo, doctora, por ahí usted lo puede explicar mejor, se hace este sorteo una vez, ahora en octubre, dura, hasta octubre del año que viene y ahí queda un número de personas, importante, de cada jurisdicción, cada jurisdicción me refiero a las jurisdicciones judiciales, para que de ese grupo de personas, para cada caso en particular, sean seleccionados como jurados. Doctor, esto es en general, ¿no? El ciudadano común, el que está pasando, el que nos está viendo, es en general, es como la época del servicio militar, digamos, son sorteos por el documento y que cualquier ciudadano común particular tiene que participar en el sector y además cómo van a funcionar por cada jurisdicción. Los requisitos de la ley, más allá de que hay incompatibilidades, inhabilidades, el requisito lo básico es tener residencia, ser argentino o nacionalizado con determinada antigüedad, tener 18 años y haberle inscribido. En un caso particular hay un juicio, se determina que tiene que iniciarse un juicio, están los 12 jurados. Para llegar a los 12 jurados, antes vienen, supongamos recordar un número de este sorteo, 80 personas son empleadas, hombres y mujeres. De esos 80, de ahí van a quedar los 12. Bueno. En Frío Técnica te ofrecemos el mejor servicio de climatización. Cámara frigorífica, accesorios y servicio técnico para tu comercio, oficina o tu hogar. Comunicate con nosotros. Frío Técnica.